Al final de la tarde, recientemente, me licitó el señor Secretario General de la Presidencia y entregó un oficio a la Sociedad General de la Nación en la que, por instrucciones del Presidente, se me da la, valga la redundancia, la instrucción, para que analice y que determine si en lo actuado por la Comisión contra la Impunidad en Guatemala ha sido dentro del mandato que se suscribió oportunamente y si sus actuaciones están enmarcadas dentro de la Constitución de la República. Ese es el tema. Acabamos de recibir el oficio, tenemos que hacer los análisis correspondientes y oportunamente estaremos dando información, no solo al Presidente, de lo que actuemos, sino que a los medios de comunicación del futuro.